Música Abre papas, que es lo que estas haciendo? Están colaborando en el canal ¿Que me va a dar famoso o que onda? un poco claro con vos te vas a hacer marmones con los vos hay pollitos, camarones camarones con teriyaki pizianas como dije jayotes hay están los jayotes los vamos a hacer empalizados jayotes, chacalines gallina india ajá, tienes los chacalines gallina india y ahí están los macarrones ya a punto de salir macarrones macarrones y 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